Queremos agradecer a los medios de comunicación que están en vivo, que nos están sacando en vivo en este momento. Agradecemos el acompañamiento de una forma u otra de todos los compañeros, la familia de alimentación y de toda la comunidad. La realidad, bueno, es que la planta se encuentra parada. Me voy a dirigir primeramente a los compañeros a quienes nos debemos, a la familia de la alimentación para tranquilidad de todo. Es que ustedes sabían bien que se había hecho un hisopado para un compañero de Carmen de Areco. El compañero dio negativo, gracias a Dios. Y el hisopado que se realizó para el compañero de Salto del sector de dosificación del turno noche, dio positivo. Entonces, en primer lugar, en la trazabilidad lo que se debe hacer es ver cuándo fue la última vez que tuvimos con la persona que dio positivo. Con el compañero, la última vez que fue a planta fue el sábado 4 horas. Ya todo ese personal se había hilado. Eran más de 15 compañeros. Lo que nos pidió Mirna Rebotaro, a la empresa, que es la responsable de todo esto, es que se aísle a la gente a partir del jueves, para una mejor trazabilidad. Van más de 60 compañeros, llegando a los 80 en este momento, de compañero aislado. A los compañeros les decimos que tenemos un grupo donde están recibiendo la información momento a momento. Estuvimos reunidos con el intendente, con la empresa, estamos ahora en el sindicato, pero que se queden tranquilos que si ustedes ya llamaron al hospital o ya dieron toda la declaración en la parte de enfermería de la empresa, los van a llamar para avisarle cuándo se van a realizar los hisopados. Con respecto a los hisopados, queridos compañeros, la empresa ya consiguió hisopados y se van a ir haciendo a medida que la entidad sanitaria diga por prioridad, ¿no es cierto? Estamos hablando de contacto estrecho, estamos hablando de compañeros que se cambia el lado, estamos hablando que todo el mundo usó barbijo, que se puso en las manos alcohol en gel, que tenemos los pulverizadores, que están dadas todas las medidas de seguridad para usarlas, usarlas bien. Así que bueno, todo lo que están llamando, dice, yo los saludé, hablé de lejos, sabemos de qué compañero estamos hablando, que es un tipazo, que da gusto hablar con él, que yo digo acá el problema que tenemos es su simpatía, porque al ser tan buen compañero, todos en algún momento u otro hemos estado charlando con él. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tuvimos el barbijo bien puesto, si tuvimos la distancia correspondiente, porque no hay lugar en planta que tengamos que estar pegados uno al lado del otro, estemos tranquilos. Que lleguen los hisopados, se quedan en su casa, totalmente aislados, no podemos salir a semandado, no podemos salir a nada. Así que ese es el mensaje, en primer lugar, para los más preocupados que son los compañeros en aislamiento. Segundo mensaje para la familia de compañero, a quien queremos y respetamos mucho, saludamos a toda la familia, adelante, su mujer, sus hijitos. Nosotros confiamos en lo que nos está diciendo el compañero, todo lo que se está hablando no hay problema, estamos confiando en la palabra de nuestro compañero, es el primer caso, es normal todo esto que nos está pasando, el miedo de cada uno de ustedes, somos padres acá, los compañeros, yo tengo diabetes, el otro tiene el papá que lo lleva a hacer lasquimio, a Rosario, tenemos un montón de cosas por las cuales nosotros podemos tener miedo. Y sin embargo, tenemos que enfrentar este momento. Esta es la lucha que le vamos a tener que dar a este enemigo invisible que nos ha llegado, que pensamos que, bueno, que mundialmente estaba atacando y asalto no le iba a tocar, bueno, nos ha tocado, ahora hay que darle batalla, ahora hay que cuidarnos más que nunca, ahora no hay que salir de gusto, ahora no hay que salir a jugar al fútbol como hemos visto, ahora no hay que salir sin irlo a arvijo, comprar en cualquier lado cualquier cosa y charlar con todo el mundo, hubo tomada de mate, no estoy hablando de compañero, estoy hablando de todos nosotros como unidad, hubo tomada de mate, hubo asado, hubo asado, hubo pizza, hubo tomar ferné en el mismo vaso, hubo un montón de cosas. Bueno, vamos ahora a hacer la trazabilidad y vamos a decir quiénes son los próximos hisopados y los demás a partir de ahora nos llevó, así que a cuidarnos compañeros. La decisión que tomamos anoche, que fue sorpresiva, que fue un momento de angustia, a la cual agradecida con todo mi corazón, con cada uno de los delegados, cómo nos han cuidado los compañeros, porque obviamente que hay un quebranto en semejante problema, porque pensamos, hay miles, miles, no digo mil, miles de hijos, gracias a estos trabajadores que trabajan en la planta Arcor Bagley, tengo las esposas llamándome, los maridos, la madre, la tía, la abuela y la prima, está perfecta la preocupación, por eso uno se angustia en el primer momento. Ahora que ya estamos en frío, que ya hemos tenido todas las reuniones con el intendente, con la empresa discutiendo hasta las 2 y media de la mañana, bueno, viendo todos los puntos, hay compañeros que dicen yo no quiero parar porque voy a perder plata, porque tengo las monedas contadas, porque sabemos la situación económica que estamos, y hay compañeros que dicen, a mí no me importa perder 5 días, 10 días, yo quiero quedarme en mi casa tranquilo. Entre plata y salud, compañero, la salud, la negociación ya estuvo, ya se consiguió que a la gente que le cortamos la línea, cortamos la planta 8 y algo, entonces sería toda elaboración y todo envasado se le va a pagar las horas. El centro de distribución que en este caso no tenía nada que ver, también lo mandamos a la casa por una tranquilidad de trazabilidad, para ir escuchándolo a todos, estuve, lo saludé, fui, fui a buscar tal cosa, bueno, lo que puede pasar es la vida campechana, cotidiana y común de la que estuvimos realizando cada uno de nosotros, porque no nos vamos a mentir, sabemos a dónde vamos, a quién visitamos, fui a buscar una campera a la casa de fulanito, un limón a la casa de menganito, bueno, es la vida campechana de los trabajadores a la cual defendemos, y esta es la realidad. Entonces, hagamos la trazabilidad correspondiente, sabemos que muchos tenemos hijos, estoy hablando de más de 1.000 hijos, porque digo, si hago una fiesta para el Día del Niño y tengo 1.100 chicos, imagínense cuánto hay de 12, 13, 14, 20 y pico años cada uno de los hijos. Entonces, la preocupación es de todos. Vamos a llevar tranquilidad a los compañeros en cuanto a lo económico, se va a cobrar la tarde de ayer, la noche, la mañana de hoy y la tarde de este día, por eso lo audio de que no vayan a trabajar. Lo primero era un paro, por eso bajé con eso, es un paro. Pero después la empresa dijo que lo iba a pagar. Así que estas 24 horas van a ser pagas. A la noche hay un permiso especial, porque no queremos que nadie esté en planta. Igual vamos a estar en la portería por cualquier cosa, pero no queremos que nadie esté en planta. Y lo que vamos a hacer mañana para no perder el salario, mientras ganamos tranquilidad, es que el día lunes, que era feriado, lo vamos a pasar para mañana viernes. Ustedes saben que hace tiempo, pasó que nosotros no estamos firmando eso, porque últimamente sabíamos que no correspondía, que bueno, la mayoría decía que sí, siempre había uno que decía que no, pero mañana es necesario que sea día feriado. ¿Está? Entonces, llevamos tranquilidad a lo económico y el lunes arrancamos a trabajar. Tenemos cuatro días para ver todo bien. Les voy a pedir que no repitamos audio y que no mandemos mensaje y que no mandemos foto, porque estamos creyendo en nuestro compañero. Eso en primer lugar. Les voy a pedir que esperen la bajada oficial del hospital. Acá la máxima autoridad, la única responsabilidad en este momento, más allá de que podamos ver la figura de Mirna Rebotar o del doctor Alec, impecable, que están llamando, que están trabajando, que bueno, es saber que estamos en salto, que tenemos esas dos personas nada más para confiar que están trabajando con todo su equipo, obviamente, y que hay que esperar a lo que ellos digan. Los hisopados están, la empresa los compra, o sea, hay que comprar mil hisopados, traerlos, no va a haber problema por eso, porque es lo que en mano pusimos el hincapié. Ahora, si hay más positivos, vamos a ver cómo seguimos, pero la comunicación es momento a momento. Si vino de la familia, si vino en el supermercado, si vino en la verdulería, si vino en la ferretería o si vino adentro de la gran fábrica. Así que bueno, todo eso tenemos que ir esperando. Y esta es la situación, compañero. Bueno, entonces, avisarle a los compañeros de Arrecife y de Carmen de Areco, ninguno viene, ni de Chacabuco, ni de Roja, nada, hasta el lunes, eso ya lo entendimos. Lo que le vamos a decir que lo que han bajado los municipios, después bueno, vamos a ver qué tenemos firmado, si hay un decreto, si vamos a hablar con los intendentes, si no atiende Villagrán, si no atiende Olaeta, lo que sea, para ver esta determinación que han tomado, que según los compañeros nos informan que son 14 días. Y bueno, eso lo vamos a ver en las próximas horas, porque hay un montón de temas, pero digamos que tenemos tiempo para solucionar ese problema hasta el lunes a la mañana. Para todas las dudas, para todo lo que ustedes nos quieran comunicar, preguntar, nosotros estamos disponibles. Está el teléfono al rojo vivo, todos los teléfonos de los delegados, ustedes nos ven a los 9 juntos, estamos trabajando por ustedes momento a momento. Nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba. Pensamos que era una gripe, bueno, ahora ya está. Y ahora a cuidarnos entre todo, ahora a hacer las cosas realmente como corresponde y agradecerle de todo corazón el mensaje para el compañero. Porque es él el que se tiene que sentir bien, él y su familia, porque no ha habido un asado, porque no ha habido una juntada, no ha habido malas intenciones. Y a mí mi compañero me dice que se fue de la casa al trabajo, ¿no es cierto? Que puede haber ido a visitar al padre, no lo dudo, que puede haber ido enfrente a buscar limones, no lo dudo. Pero a ver, si a mí me dice, compañero, como los cientos de trabajadores que me dicen, mi mujer no sale de mi casa, mis hijos no salen de mi casa, yo hace 3 meses que no veo a mi papá porque está enfermo, yo le estoy creyendo. Como le creía llorando a mi compañero Carmen Dareco que me decía que la madre tenía diabetes, el padre ama. Yo le creo al compañero, que acá es lo más importante. Así que, ¿quién va a arriesgar su propia vida, la vida de su familia por mentir en esta chicanada? ¿Nos entendemos? Entonces, bueno, vamos para adelante, compañeros. Seguimos informando a pesar de la hora, pero este es el mensaje macro que le queremos dar a la comunidad, el agradecimiento al apoyo de todos los sectores, de todos los sectores políticos, los compañeros gremialistas, las reuniones que vengan ahora para dar lo mejor, para ver cómo seguimos, a la parte de seguridad, bueno, a todo, al Intendente que estuvimos reunidos con él, que estuvimos llamados telefónicos, bueno, van a tardar los hisopados, no van a hacer al toque, ¿por qué? Porque va a haber mucho hisopado junto. Entonces, en eso también vamos a tener que tener paciencia. Pero bueno, agradecerles de todo corazón, queridos compañeros, fuerza para todo, la tranquilidad para cada uno de ustedes que se está encargando el área de salud de todo esto, que es lo más importante y quiénes son, quién tienen la palabra. Muchísimas gracias a todos los medios. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!